Lo primero que encontramos al entrar en las instalaciones es esta pantalla de información para los usuarios, donde lo que vemos son los datos que recoge nuestra plataforma de IoT en continuo mostrando los niveles de pH y cloro de cada una de las piscinas para confort y tranquilidad de los diferentes usuarios. Nos encontramos en la sala de máquinas de la piscina de paneles metálicos y aquí concretamente en uno de los equipos de regulación y control que nos pide constantemente la calidad del agua de la piscina, tanto en los niveles de pH como de cloro libre, para que siempre estén en los valores óptimos. Esta es la solución Fluidra Connect, que lo que hace es coger estos datos de calidad del agua de las piscinas, temperatura, cloro libre, pH, subirlas a internet y compartirlas luego, tanto para las pantallas de que hemos visto en la entrada para los usuarios, como también en aplicaciones móviles para la gestión propia de los equipos de mantenimiento de la piscina. ¡Gracias! ¡Gracias!